El señor Pascual Muñoz. Después del show voy yo. Muchas gracias, presidente. Señora Casado, ¿qué tiene pensado hacer la Junta de Castilla y León ante el decreto 2.2020, 12 de noviembre, sobre prestaciones obligatorias para los trabajadores de SACIL? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Buenas tardes, señoría. Perdone que le dé la espalda. Vamos a ver, la Junta de Castilla y León lo que plantea y el objetivo fundamental es el refuerzo y el alivio de los sectores más tensionados, la reordenación del sistema para atender la patología COVID y no COVID. Es decir, estos dos elementos nos han preocupado mucho. Y tenemos que poner con una serie de elementos que garanticen la temporalidad, garanticen la proporcionalidad y garanticen los derechos de los trabajadores, tenemos que negociar con los sindicatos el cómo hacer eso. Pero, desde luego, hay que hacerlo. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Consejera, entiendo que estar en su posición en estos momentos tiene que ser muy complicado. Pero lo que no puede ser es que en este panorama de grave crisis sanitaria no tengamos mucho cuidado con los derechos de los trabajadores sanitarios. Un colectivo que se nos ha llenado la boca de decir que es esencial y al que no se deja de agradecer su labor. Hasta ahora nadie se había planteado cómo eran las condiciones laborales de estos trabajadores en situaciones de emergencia sanitaria. Nadie ajeno a este mundo porque dentro sabemos muy bien cómo estamos. Por eso me sorprende, señora Casado, que se publique este decreto de la forma que se publicó. Todos los sanitarios somos conscientes de que ante una situación como la que hemos vivido y estamos viviendo, que nos ha sobrepasado porque era una situación en un principio sorprendente día a día, hemos estado, estamos y estaremos trabajando sin cuestionarnos ni horarios, ni lugares, ni riesgos, ni miedos. Pero ahora que vamos sabiendo a lo que nos enfrentamos, lo menos que se puede hacer es contar con nosotros y con contar me refiero a contar a los trabajadores lo que se quiere hacer, cómo y con qué finalidad. El día 12 de noviembre, un día antes de la comparecencia del gerente de la Comisión de Sanidad, estaba prevista la celebración de una mesa sectorial en la que precisamente se iba a tratar el tema de los derechos del personal sanitario, pero que finalmente no tuvo lugar y circuló un comunicado sobre que el señor Manueco la paralizó. Sobre esto, el señor Mitadiel me contestó en dicha comisión que no era así, que el presidente de la Junta no había obstaculizado ninguna reunión. En esta misma Comisión de Sanidad del 13 de noviembre, justo un día antes de que se publicase el decreto 2 barra 2020, el decreto sorpresa, el señor gerente me dijo literalmente que al menos por el momento no había intenciones de publicar ningún documento que regulase los derechos del personal sanitario. Es cierto que dijo que se habían barajado varias opciones, como una orden, un decreto y que finalmente sería un acuerdo, pero puntualizó, y leo textualmente, si algún día se llegase a aprobar. Pues bien, señora consejera, lo que sucedió a continuación lo sabemos todos. El día 14 de noviembre, sábado, se publicaba en el vocil el decreto que establece las prestaciones obligatorias del personal sanitario. Así que una de dos. O el señor Mitadiel no dijo la verdad, o ustedes no le tienen tan bien informado como él se piensa. Esta es la cronología del engaño a los sanitarios. Un personal que está cansado, que está agotado, que es consciente de que tiene que realizar un sobreesfuerzo y al que encima se le quiere imponer. No sé si con todo esto que le he contado entiende mejor el motivo de mi pregunta. Espero que sí. Y espero también que ahora pueda explicarme qué es lo que ha sucedido y qué es lo que va a suceder. ¿Qué van a hacer con el personal sanitario que ha pasado de los aplausos y reconocimientos a la desconfianza por parte de la Administración y por la ciudadanía? Termino ya. Y lo hago con unas declaraciones que no son mías, son del señor Mitadiel y creo que vienen muy a cuento hoy. Decía que la Consejería de Sanidad no quiere limitar ningún derecho, pero hay que garantizar la prestación de la asistencia sanitaria. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa expresión. Pero añado que sin pasar por encima de los derechos de un personal que lo ha dado todo y no puede más. Y a pesar de ello vamos a seguir dándolo todo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Muchas gracias, señor Pascual. Gracias por la pregunta, porque nos permite explicarnos. Y probablemente haya habido un problema de comunicación y de desexplicación de la situación. Hay tres preguntas clave que nos tenemos que hacer en esta situación. El por qué estamos en esta situación, para qué se plantean las diferentes soluciones y cómo debemos abordarlas. ¿Por qué estamos en esta situación? Pues porque se ha producido la tormenta perfecta. Teníamos un sistema con tensiones a resolver que se ha visto acrecentadas con la llegada de la pandemia. Esta pandemia ha azotado a la atención primaria, ha azotado a los servicios de urgencias, a los servicios de emergencias, a medicina interna, ha azotado a los servicios de neumología y a todos los servicios que tratan con pacientes críticos. Por poner un ejemplo que antes lo he comentado, antes de la pandemia teníamos 166 camas de UCI y hasta la pandemia se cubrían en esas plazas como máximo el 70%. Es decir, teníamos 110, 120 todos los años de manera sistemática. Es decir, para unas necesidades normales daba una respuesta normal. Y ahora nos encontramos con que tenemos 515 camas de críticos ocupadas solo por COVID-212. Nuestro sistema y nuestros profesionales lo que han demostrado es una gran plasticidad. Entonces, en este momento lo que detectamos es que necesitamos reforzar y aliviar a los sectores más tensionados. Tenemos que reordenar el sistema porque no solamente existe el COVID sino que existe el no COVID. Nos preocupan los cánceres, nos preocupa el ictus, nos preocupa el infarto, nos preocupan todas las enfermedades que son tiempo dependientes y que las tenemos que ordenar. Contratamos a todas las personas que podíamos. Tenemos las bolsas de médicos y bolsas de enfermeras que están a cero. Y esto en la primera ola sucedió. El gobierno que tenía el mando central emitió un decreto. Y facilitó que con una serie de instrucciones pudiéramos pedir a los liberados sindicales que se incorporaran, pedir que determinadas personas pudieran cambiar apoyando a otras personas que lo pudieran necesitar. Es decir, se hizo en aquel momento lo que ahora tenemos que hacer o tendríamos que hacer. En esta segunda ola ya el gobierno no toma las decisiones y delega sobre el presidente de la autonomía. Entonces, el presidente de la autonomía, llevábamos negociando ya cuatro mesas sectoriales, se decide que para que pueda la consejería tener posibilidad de establecer normas, se tenía que establecer un paraguas similar al que se había establecido en el mes de marzo. Siempre con tres preceptos claros, el respeto a los derechos de los trabajadores, la temporalidad y la proporcionalidad. Y se propone como marco de negociación para permisos, vacaciones, licencias, turnos, descansos, guardias, incorporación de jubilados y liberados sindicales, etc. Con ese marco llegamos a la tercera pregunta. ¿Cómo? Negociado. No se va a hacer de ninguna de las maneras que no sea negociado con la mesa sectorial. Por lo tanto, queremos y les volvemos a pedir que se sienten para negociar las condiciones. Porque no vamos a hacer nada que no sea negociado, que no sea voluntario y que no sea retribuido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Me apaga el micro. Señora Casado, por favor, me apaga el micro. Muy amable. Muy amable.